¿Prendemos las cámaras? Ya, ya. Empiezo yo. Ya, ya. Vamos. Dale, dale, no pasó nada. Uno, dos, tres. Bueno, estamos de vuelta. Hola, estamos de vuelta. Hola. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en el VIP con Wild Lotus y el weón estaba hecho pico y botó un vaso y le echó la culpa al weón. Yo me acuerdo que y Gentix también está hecho mierda. Pero yo me acuerdo que en el carrete en el carrete de Brasil, weón, todos los que estaban carreteando no paraban de jodearse a la Suki, weón. Dos brazucas, los coreanos brazucas, los rioter brazucas. Weón, todos se la estaban jodeando. Y estaba la tauna también. ¿Te acordáis de la tauna? Sí, obvio. Eh. Puta la wea ya, weón. Pero bata, pues, weón. Bata. Bata, pues, weón. Sí me acuerdo. ¿Qué querés que te diga, weón? Buena onda. Oye esto, weón. ¿Van es, weón? Weón. Viste, weón, después. Dicen por qué no se les cuenta todo, weón. Yo tengo un video del Lucas tomándose una wea al seco, dedicándoselo al calo, weón. Íbamos a puro mojito. Creo que, weón, esa wea me tomé los mojitos más fuertes de mi vida, weón. Yo no me acuerdo. Ah, sí. Weón, los brasileños, weón. Bueno, era un vaso gigante, weón. Era un vaso gigante, weón. Era un vaso así, guatón, como yo. Sí. Fuerte la wea a cagar, weón. Sí, sí, sí. ¿Te acordáis que hubo un momento? No, en un momento empezamos a pedir como mojitos, pero de otro tipo, como que al principio nos dieron unas weas más fuertes. Weón, ¿te acordáis que no hicimos amigo? No sé si estabais tú conmigo que no hicimos amigo del Batman. Sí. ¡Weón! Sí, ¿te acordáis? ¿Te acordáis de la señora, weón? No, ¿te acordáis? ¿Te acordáis del chino coach de Kabum? One shot. One shot. Uy, weón. Este weón quedó hecho mierda. Este weón quedó hecho pico. Tengo una foto con él, la voy a buscar, weón. Weón, había un chino coach de Kabum y el weón de la nada. No sé por qué la agarró conmigo. Y me empezó a wear, a wear. Me decía, one shot, one shot. Y me hablaba pura wea y no entendía nada. De hecho, yo le decía unas cosas que no las puedo decir porque también me voy funado, weón. Me voy muy funado ahí. ¿Te acordáis, Tommy? Sí, sí. No, no. Ah, eh... A ver, te lo voy a decir por WhatsApp. A ver, yo te asesoro. ¿No es tan malo, sí? Ay, que me da cosas. Quiero cagarlo. Ya, hombre, él no entendía. Dejémoslo en que Raki le decía cosas que él no entendía. Y él se reía. Sí, nos reíamos todos. Lo voy a decir, pero yo creo que no es tan malo si estábamos todos en área de huevo. Estábamos tomando con el huevo y decía ¡Buena, chino culiao! Y se cagaba en la risa. Y estábamos puro weando y el weón se cagaba en la risa. Yo también me cagaba en la risa y estábamos todos riéndonos. Claro, tampoco es tan malo. Tampoco es tan malo. No, no es funales. Estábamos pasando terrible de bien. ¿Puenao? No, porque nos hicimos muy panita. Nos hicimos muy panita. ¿Puenao? Había confianza si éramos panas, weón. Y de la nada nos hicimos tan panita que el weón empezó... Levantó el vaso así. Levantó el vaso así. Empezó a decir ¡One shot! ¡One shot! Weón todo el bar diciendo ¡One shot! Y el chino me miraba a mí Y weón yo como ¡No, weón! ¡Está terrible fuerte esta weón! Y ya, presión psicológica me lo tuve que tomar y como a los 20 minutos voy a buscar un vaso ¿Era un mojito? Creo que era un mojito pero estaba terrible fuerte Weón Eran los mojitos más fuertes de mi vida. ¿Te acordáis que nos enteramos como a la hora del pico? Llevamos como 3 horas ya en la fiesta y recién después de eso nos enteramos que había como un bip a donde podíamos ir como escondidísimo. Ahí era el mambo. Ahí era el mambo y después nos enteramos que había una pista de baile también. Y para ir al baño tenía que pasar como por la pista baile y ir como al subterráneo. Sí, sí, sí. Ya, po. Y el weón me dio el one shot me lo tomé al seco y yo después como era amigo del barman ya le pedí un vasito free, pum, de gratis Verdad que agarramos por el weón el barman, weón. Weón, el barman era terrible buena onda igual después el culé nos cagó el que nos cobró todo. No sé si te acordáis. Estoy seguro que nos cobró todo. O sea, se lo cobró a Riot. A Riot. Sí, obvio. Pero venía de buena onda nos vendió todo. Pero es que tomamos mucho más de lo que deberíamos haber tomado por One Seed. Ah, eso. Había como una weón apagada y decía no, esto ya es aparte. Y ahí Riot se auspice igual. Sí, weón. Y después tomamos más en la otra weón. Sí, también se auspice. Nada, sí. Riot de 10. La carretera. De 10. Ya, po. Y como me dice amigo el barman, voy y le pido un mojito bien fuerte. Le digo, hazlo. Le digo, forgy, forgy, forgy. Oye, oye, pero ¿estáis seguro que estaban diciendo one shot? Sí, sí, sí. ¿Estáis seguro que no era guatón? Guatón. Es que igual ahí estaba más flaco, weón. No, mucho se fue. La weón es que le pido un mojito terrible fuerte y voy donde el chino y empiezo one shot. Guau. Y todos se volvieron locos en el bar culiao y el chino ¡Vum! Quedó loco el culiao. Quedó loco, quedó loco, weón. De ahí empezó a dar más jugo que nunca, weón. El chino no sé por qué pensaba que nosotros le ofreció marihuana, weón. Y decía, no, marihuana, no. Police, police. No, police. Decía así todo el rato. Sí, weón. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Es bueno, estábamos sentados en la mesa que daba como para afuera. O sea, como que todas las mesas, la entrada, no había una puerta. No había una puerta, era como que toda la pared estaba abierta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y estábamos sentados en esa mesa y ahí él decía, no, no, no. Porque tú, alguien le preguntó algo así como... El tirgul, el tirgul lo estaba guayando. Ah, el tirgul lo estaba guayando y le preguntaba como la marihuana allá en China y no sé qué. Y yo decía, no, no, no. Acá igual estaba flaco, güey. Mira. Sí, estaba rico ahí, güey. Estaba flaco. Encontré fotos. A ver si encuentro una guay chistosa. Vicente, ¿podemos traer una foto? Sí, sí, sí. Supongo. Supongo. Uh, chucha. Tengo una foto de roda acá. Me voy a comprometer. Pero bata. Bata. Ay, güey. Bueno, encontré muy buen contenido, güey. Acá estoy con el chino. Acá estoy con el chino y el nunca estábamos cagados a la risa. Sí me acuerdo, güeyón. Sí me acuerdo. Esa, güey, ¿eh? La güeya buena, güeyón. Bueno, el Lucas. El Lucas debe tener escaleta en pos. Voy detrás, la güeya si soy un borracho. Ya, pero tengo que cambiar los micrófonos para que se escuche. Ahí va, ahí va. Los güeyones, esos mojitos eran letales, güeyón. Estaba burrito ahí atrás, güeyón. El güey decía, el güey decía, no, es que los hielos no me dejan tomar. Y el chancho culiaba me tiró el hielo en el pantalón, güeyón. Güeyón, me acuerdo. Ese güey al culiado me estaba tirando los hielos en el pantalón. Estaba todo mojado, güeyón. Ah, sí, eran caipiriñas. Eran caipiriñas. No eran mosquitos, caipiriñas, güeyón. Güeyón, la güeya fuerte a cagar. Y después le empezamos a pedir al güeyón que ya no nos dé más esa güeya y que nos haga otras mierdas, güey. No nos entendían. Como que les inventamos un trago a los güeyones y nos lo hicieron, pues, güeyón. Y nos dieron desagüe toda la noche y de repente llegaban como con bandejas y los güeyones, ¿no te acuerdas de ahí? Como que nos obligaban a sacar más aunque nuestro vaso ya... Aunque no quisiéramos más y decían, no, no, saquen más porque ya está pagado, ya está pagado. Y nos llevaban, güeyón, nos llevaban, güeyón, porque al final éramos los únicos que quedaban tomando, güey. No, seguro. Mira, acá está en el VIP con un writer de... Este es como un... Este es maca, güeyón, es maca. Es un genio. Es un... Puta, no se ve ni una, güey. Güeyón, es un genio, es un genio maca. Me acuerdo que el último juego... ¿Por qué me hice... ¿Qué pasó? 8DSF, güey. ¿Por qué es maca? ¡Bata! ¡Bata! No me di ni cuenta, güeyón. Güeyón, el güeyón... La gente no va a entender, pero... El güeyón... Yo, pero güeyón, yo tampoco me iba a ver para la culpa tuya, güeyón. La gente no debe entender, güey, que el güeyón de verdad se llama maca o le dicen maca. Esta foto... Esta foto es legendaria.